Yo lo hago, yo lo hago así. Compañeros y compañeras, en el día de hoy hemos cumplido con esta primera jornada y hemos cumplido con esta jornada y le decimos a los policías y a los militares que nosotros lo perdonamos, que ustedes no son culpables de esto, que nosotros sabemos dónde está el culpable. En este sentido, compañeros y compañeras, de manera ordenada, civilizada, cumpliendo con la permisología que recibimos, nos retiramos satisfechos a nuestros hogares. Pero mañana, mañana a las 7, sepan los generales, a las 7 de la mañana, que lo sepan, lo que mandan a reprimir esta protesta civilizada, comprometida por la patria de Duarte y los trinitarios. ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! Que sepan que mañana estamos aquí de nuevo en vigilia, ordenadamente respetando nuestra constitución sin provocar a nadie, pero con la seguridad plena, con la seguridad plena, que el pueblo dominicano va a hacer que se respete su constitución. Compañeros, compañeras, mañana militantemente diez veces más de lo que estamos aquí y el miércoles en la tarde será la más grande manifestación que haya recibido la constitución de la república en su respaldo. Mañana a las cinco tendremos una actividad artística con los hombres y mujeres comprometidos a través del arte con la patria. Y ustedes, compañeros y compañeras, respetuosos y respetuosos de la constitución, nos retiramos disciplinadamente a partir de este momento. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros.